El Chivo y su grupo La Sombra que se llama Negra Candela Estoy recordándoles que en el baile se vive el placer superior Zúmbale Nete En el baile que yo conocí una chica, una chica muy especial Y bailaba con un ritmo muy caliente, con un ritmo sensacional Con el sonar de los timbas, ella bailaba sin parar Con esa linda presumida, los galanes quieren bailar Con el baile que yo conocí una chica, de la cual yo me enamoré Que bailaba con mucha sabrosura, al momento me ilusioné Con el sonar de los timbales, ella bailaba sin parar Y con esa linda presumida, los galanes quieren bailar Bailando, era candela, bailando y así para Con ese ritmo de cumbia, que tú ya disfrutarás Bailando, era candela, bailando y así para Con ese ritmo de cumbia, que tú ya disfrutarás Con el puritito sabor La cumbia Suapito mamá, suapito Suapito mamá, suapito mamá, suapito mamá, suapito mamá Una chica, de la cual yo me enamoré Tú me enamoré, que tú ya disfrutarás Bailando, era candela, bailando y así para Con ese ritmo de cumbia, que tú ya disfrutarás Bailando era candela, bailando ya sin parar Con este ritmo de cumbia y que tú ya disfrutarás Así suena Y con el puritito sabor Bailando era candela, bailando ya sin parar Con este ritmo de cumbia y que tú ya disfrutarás Bailando era candela, bailando ya sin parar Con este ritmo de cumbia y que tú ya disfrutarás ¡Vamos! ¡Esto!